Hola, mis exploradores de historias. Me alegra mucho de estar de nuevo con todos ustedes. Continuamos con nuestro siguiente capítulo. ¡Comencemos! ¡Let's start the show! Ya lo sé. Siempre lo he sabido, pero ¿cómo puedo evitarlo? ¡No me lo preguntes a mí! ¡Pensar que atacaste a un hombre pobre y relleno de paja, como el espantapájaros! ¿Está relleno de paja? ¡Claro que sí! Por eso cayó tan fácilmente. Me asombró al verlo girar así. ¿Este otro también está relleno de paja? ¡No! ¡Está hecha de hojalata! ¡Ah! ¡Con razón! Por eso casi me desfilo mis garras. Cuando rasqué esa lata me estremecí. Oye, ¿y qué animal es ese que tanto quieres? ¡Es Toto, mi perro! ¿Es de hojalata o de paja? Ninguna de las dos cosas. Es un perro de carne y hueso. ¡Vaya, vaya! ¡Es un animalito raro! Y ahora que lo miro bien, bastante pequeño, solo un cobarde como yo se le ocurriría espantar a un animalito tan pequeño. ¿Y por qué eres tan cobarde? Es un misterio. Supongo que así nací. Como es natural, todos los otros animales del bosque esperan que sea valiente. Pues en todas partes saben que el león es el rey de las bestias. Me di cuenta que si rugía con bastante fuerza, todo ser viviente se asustaba y se apartaba de mí. Siempre que me he encontrado un hombre, he tenido un miedo, un pánico. Pero no tenía más remedio que lanzar un rugido para ponerlo en fuga. Si los elefantes y los tigres y los osos hubieran tratado alguna vez de pelear conmigo, yo habría salido corriendo, porque soy un cobarde. Pero cuando me oyen rugir, todos tratan de alejarse de mí y, por supuesto, yo los dejo ir. Oye, pero eso no está bien. El rey de la selva, Is, el león, no debería de ser un cobarde. Oye, ya lo sé. Es mi pena más grande y lo que me produce mi mayor desdicha. Cuando yo sé que hay un peligro, se me aceleran los latidos del corazón. ¿Puede ser que lo tengas enfermo? Oye, podría ser. Si es así, deberías alegrarte, pues ello prueba que tienes corazón. Por mi parte, yo no tengo. De modo que no se me puede enfermar. Quizás si tuviera corazón, no sería tan cobarde. Oye, pero ¿tienes cerebro? Supongo que sí. Nunca me he mirado para comprobarlo. Pues yo voy a ver al gran mago de Oz. Le voy a pedir que me dé un cerebro, pues tengo la cabeza rellena de paja. Y yo voy a pedirle un corazón. Y yo voy a pedirle que me mande con Toto de regreso a Kansas. ¿Les parece que Oz podría darme valor? Con la falsidad que podría darte, valor podría darme a mis sesos. Y a mí, un corazón. O mandarme de regreso a Kansas. Entonces, si no tienen inconveniente, iré con ustedes, pues ya no puedo seguir soportando la vida sin valor. Encantado de tenerte con nosotros. Tú nos ayudarás a mantener alejadas a todas las otras fieras. Me parece que deben de ser más cobardes que tú. Y así es como estos cuatro amigos llegan a la ciudad esmeralda. Me imagino que pasará en el siguiente capítulo. ¿Tú también? ¡Sí! Muy bien, vamos a descubrirlo juntos. ¡Buen día! 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 Gracias por ver el video.